La mayoría tenemos a alguien a quien admiramos, ya sea un artista, un deportista, incluso un superhéroe de la televisión, vemos en él o ella algo especial que hace que nos cause asombro, ya sea su físico, su inteligencia, su talento, el descubrir cómo logró vencer las dificultades en su vida, o muchas otras cualidades que hace que lo reconozcamos, nos motive y hasta porque no, queramos imitarlo. Bueno, yo también tengo algunos héroes por ahí, y de uno de ellos quiero hablarte. Su nombre es Nicholas James Boyachick. Mejor conocido como Nick Boyachick, para quien no lo conocen dirán, ¿y a ese qué jabón lo patrocina? Bueno Nick Boyachick nació en Melbourne, Australia, el 4 de diciembre de 1982. Siendo el primer hijo del matrimonio de emigrantes serbios apegados Boyachick. Nick nació con un problema congénito llamado Tetra Amelia, en pocas palabras nació sin brazos ni piernas. Al verlo sus padres no sabían qué hacer, o lo peor, cómo le iban a hacer para atender a un niño en esas condiciones. Así que haciendo de tripas corazón, los señores Boyachick aceptaron de buena gana el reto de tener un niño especial. Por fortuna Nick contó con una familia muy amorosa y comprensiva, quien lo apoyó incondicionalmente durante su infancia y juventud. A pesar de esto, el buen Nick sabía que era distinto, y aunque sus amorosos padres lo trataban sin ningún tipo de discriminación y a la par de sus hermanos menores, en la escuela las cosas pintaban de otro color, pues no faltaban los chamacos malhoras, gandallas e ignorantes que se encargaban de recordarle a Nick de una forma no muy amable, que no tenía extremidades, cosa que le fregaba la vida. Esto además que se sentía que era una gran lata para sus padres y hermanos, además que todas las noches le pedía a Dios que le crecieran los brazos y las piernas por medio de un milagro. Al no obtener respuestas a sus plegarias se sintió muy decepcionado y frustrado. Todos estos pensamientos negativos le iban jalando cada vez más hondo, tanto que cuando él cumplió los 10 años tomó una decisión muy gruesa. Intentó suicidarse, ¿cómo? Por un tiempo estuvo pensando cómo hacerlo, ya que sin brazos ni piernas hasta eso le era muy difícil, tanto de planear como de llevar a la práctica. Pensó en arrojarse de pura maceta al piso y de esa manera acabar así con sus sufrimientos, pero se contuvo pensando que si le fallaba el cálculo y no se moría, quedaría peor. Un día de tantos, por fin las cosas se pusieron de modo para que él pudiera llevar a cabo tan triste decisión. Lo pusieron en una tina, para su baño diario, él ya sabía cómo flotar en el agua, así como voltearse hacia abajo. En una distracción de sus padres, Sas, que se voltea con la cabeza bajo el agua, mientras pasaban los segundos que se pone a pensar lo que sus padres y hermanos sufrirían al encontrarlo muerto, cosa que lo hizo reaccionar, y antes que sus padres se dieran cuenta lo que andaba tramando él logró sacar la cabeza del agua antes de morir ahogado. Aparentemente hasta ahí llegó su fallido intento suicida. Los años pasaron pero Ning no había descartado la posibilidad de darse cuello. Ya que seguía con la idea de que era un estorbo para sus familiares y amigos, pensamientos que se acentuaban más conforme entraba a la adolescencia, pues pensaba. ¿Quién fregados me va a querer para novio? Así, sin brazos ni piernas, si por suerte hay una lanzada, como la voy a abrazar o acariciar, o como la voy a sacar a bailar, Pior aún, si me caso como carajos voy a mantenerla si soy un perfecto inútil. Ning ya había resuelto que al llegar a los 21 años ahora sí se daría crán. Aún así, siguió yendo a la escuela como un muchacho normal, esto a pesar de que las autoridades australianas lo querían mandar a estudiar a una escuela especial. Por suerte Doña Duska, la madre de Ning se paró en una uña y les dijo a las autoridades escolares de Australia. A eso sí que no, mi hijo es completamente normal, no tendrá brazos o piernas pero su mente es como la de cualquier otro chamaco, así que me lo mandan a la escuela ordinaria, o me lo mandan, pos estos. No hubo fuerza humana que la convenciera de lo contrario, y las autoridades de la ciudad de Brisbane, lugar donde vivían, no les quedó de otra que admitir a Nick en sus aulas como un alumno regular. Tal vez para muchos esto sería visto como una crueldad pero fue esa decisión lo que empezó a curtir el carácter de Nick. El chaval salió muy listo y avispado, tanto que llegó a ser capitán de su clase. Los años pasaron y cuando era un adolescente de 13 años su vida dio un vuelco. A pesar de que su padre era pastor de profesión, y de alguna manera su vida estuvo desde la infancia ligada a la religión y a las liturgias, Nick no había tenido un encuentro personal con Jesucristo, así que un día simplemente le pidió que entrara en su vida, y que le ayudara de vencer todos sus malos pensamientos y barreras tanto físicas como mentales, además de que comenzó a agradecerle todo lo lindo que tenía. Así con la ayuda de Dios que deja de renegar por lo que no tenía y se enfocó en lo que sí tenía y podía lograr. Las cosas para este chico cambiaron de ahí en adelante, pues con la ayuda de Dios dejó de sentirse cucaracho y rechazado dando paso a un gigante en la fe, la perseverancia y la esperanza. Tanto fue el cambio que a sus 21 años, Nick se graduó de la carrera de contabilidad y planificación financiera en la universidad de Griffith. Pero esto es solo un poco de lo que este tío ha logrado a sus 31 años. A pesar de su supuesta discapacidad, y digo supuesta, porque el mismo Nick ha declarado que él no está discapacitado. Él ha hecho cosas que tal vez tú y yo no nos hemos animado a realizar a pesar de tener nuestros brazos y piernas en su preciso lugar. Actividades como el ser un nadador consumado, bucear, tirarse en paracaídas, montar a caballo, surfear, salir de actor principal en una película, escribir canciones, ser el director de su propia fundación conocida como Life Without Links, escribir tres libros y ser orador y motivador en muchos países del mundo. Hay no más por lo bajito, y eso que según muchos está discapacitado. Por cierto Nick logró su independencia económica a los 25 años, y aunque suene a ficción, él por fin logró casarse en febrero del 2012 cumpliendo un sueño de su juventud. Ahora él y su esposa de nombre Kanaem Diyara han tenido un hermoso niño llamado Kyoshi James Boyachik. Si te interesa saber más sobre este gran personaje, puedes ver muchos vídeos del aquí mismo en el Youtube, también puedes ver la película El Circo de las Mariposas, donde él dio vida a Will, un amalgado ser que trabajaba como fenómeno de circo. También puedes escuchar una canción de su propia inspiración llamada Someting More, o obtener uno de sus tres libros, los cuales recomiendo, sobre todo el primero, llamado Una Vida Sin Límites, donde él cuenta con pelos y señales su propia historia de vida. Él también escribió los libros de Un Espíritu Invencible, y Un Corazón Sin Fronteras. Nick pudo ser un ser amargado y frustrado, pidiendo caridad en cualquier esquina de la ciudad de Melkorn, o incluso pudo haberse suicidado pero él apostó por el amor de Dios y cambió su triste futuro, ahora él es un hombre de éxito, llevando por el mundo su mensaje de esperanza, de amor, de fe en Dios y al mismo tiempo nos lanza un reto muy grande, si él sin sus extremidades pudo triunfar porque nosotros no, ¿será porque la verdadera discapacidad no está en el cuerpo sino solo en la mente? ¿Para pensarlo no crees?